La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 en verdad es justo bendecirte y a que gracias pan de santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este domingo hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra el almorón del pan de vida único y partido que leva el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad centrará en tu descanso en donde contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Dios del universo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Dios del universo Espíritu Santo Espíritu Santo todo el amor y la gloria por los hijos de los hijos Amén Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado sobre todo en el bautismo y la confinación digamos pues con fe y esperanza Padre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Espíritu de Jesucristo da a los hermanos unos a otros la paz. Perdón de los pecados, haces esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es prácticamente lo mismo que se está diciendo aquí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El que todos somos un puòtenientes ¿A que sí? Luego teniendo Porque Por una verdad que nos dice el Señor donde 13 de 12 fomá se estén unidos en mi nombre ¡ahí estoy yo en medio de ellos! Y en una capilla como esta no lo va a gastar del Señor Por eso ahora en vez decirla queremos expresar esto que este es un lugar especial No es un lugar para comer un lugar para las cartas, un lugar para la oración, para la comunidad, para celebrar la Eucaristía. Pero vamos, tenemos la iglesia, donde se va a celebrar la Eucaristía. Y en el invierno, había algo, ¿no? Bien, pues simplemente vamos a leer unas palabras de santo, el Evangelio según San Francisco, para que veáis un poco lo que significa esta carita. Al día siguiente estaba de nuevo Juan, con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús, que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntan, ¿qué buscáis? Y ellos contestaron, Rapi, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid, que lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel libro. Serían las cuatro de la tarde. No sé cómo lo recuerdan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan. Siguieron a Cristo. Encuentra primero a su hermano Simón, el rojo, y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa que? Lo lleváis. Esto es. La Eucaristía, aquel que andaba por Palestina y decía y se comportaba de esa manera, está vivo. Y esto es lo que es para nosotros que queremos, para ustedes, la verdad, moral, moral. Es necesario. Adiós. Por eso, os pido que ahora, que hacemos estas preces, lo que le decimos con una oración, echamos agua para el sitio donde nos manche. Cristo el Señor prometió permanecer en medio de sus discípulos hasta el final de los tiempos. Supliquémosle con humildad y confiado amor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Tú que te hiciste, hombre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y quisiste habitar entre nosotros, agradecidos que recibimos en nuestra casa. Quédate con nosotros, Señor. Tú que quisiste vivir en Nazaret con María y José, digna de elegir esta casa, como el padre y el presidente. Quédate con nosotros, Señor. Tú que prometiste estar en medio de los que se reúnen en un hombre, dirige tu mirada hacia quien esto amor ha congregado en la vida. Quédate con nosotros, Señor. Tú que en la tierra, no tuviste donde reclinar la cabeza, la gente de nuestra casa preparada son amaldósamente para ti. Quédate con nosotros, Señor. Tú que prometiste recibir en las moradas eternas, a los que te acogen con bondad, en la persona de los huéspedes, que enseñanos a reconocerte en los hermanos y a servirnos con alegría, con amor a ti. Quédate con nosotros, Señor. Día con el árbitro. a nuestras mujeres, los lugares parciales que nos dividan. Este será un lugar, el momento, que sirva para la comunión. Dios, inspirador y autor de todo santo propósito, mantiene benignamente nuestras súplicas, concede en cuantos habiten, vivan y oren aquí, la gracia de tu bondad. Sea este un lugar en el que constantemente se medite tu palabra, se practique el amor fraterno, se ejercite una dirigente actividad, y una incansable ayuda a los hermanos para que de este modo, que les haya llegado al seguimiento de Cristo, presenten ante todos un viejo ejemplo de vida consulada, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Gracias. Dios que nos contiene habitar y vivir en lugares, pasar tiempo con él en esta casa, lo guarde de toda persuasión interior y exterior, nos infunda el consuelo del Espíritu Santo y nos dé la prosperancia y la fidelidad en el santo propósito de vivir consagrados a él y a todos los que estéis aquí presentes, os bendiga Dios todo poderoso, Padre, Espíritu Santo. Que nos queden los disfrutéis. Llegamos al Señor. Gracias. Llegamos al Señor. Gracias. 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 Gracias.